Bueno, ahora yo voy a tratar de mostrarles acá simplemente un poquito más en detalle algunas propiedades importantes que en el video anterior no llegué a plantear y expresar. Algo muy importante es lo siguiente, si yo tengo que una matriz o un producto de matrices A por B el determinante del producto de matrices es el determinante de una por el determinante de la otra. Esto lo vamos a usar muchísimo, es una propiedad muy importante. La otra es la siguiente, que si el determinante de A es distinto de cero, entonces existe A a la menos uno, existe la inversa. Uno de los métodos para calcular la inversa se basa precisamente en dividir por el determinante de A. Eso quiere decir que si el determinante de cero, la inversa no existe. Y combinando esto, con la definición de inversa, si yo tengo que A por A a la menos uno es igual a la matriz identidad, perdón, A por A inversa, entonces el determinante de A por A inversa debe ser igual al determinante de la identidad, que el determinante de A es 1 por 1 por 1, esto vale 1, entonces me queda que el determinante de A inversa es igual a 1 sobre el determinante, perdón, me apuré, no sé quién me apura acá, determinante de A por determinante de la inversa es igual a 1. Despejando, pasando esto, dividido, si, determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Esa es una propiedad que vamos a usar mucho. Y ya no me queda mucho lugar para esto, pero miren esto, a ver, supóngase que yo tengo esta matriz A y esta matriz B, y a una columna de B o a una fila, yo la multiplico por un valor constante, K. ¿Qué va a pasar? Bueno, si ustedes se fijan en el video anterior, yo tenía todo el desarrollo de un determinante de 3 cuartos. Si lo hago para el determinante de la matriz B, ese desarrollo, veo que en cada término va a aparecer ese factor K multiplicado. ¿Sí? ¿Ven? Acá, acá, este sería el elemento de esta matriz, este, este de acá. Siempre tengo el K. O sea que yo puedo sacar ese K factor común y decir que, en este caso, el determinante de B es igual a K por el determinante de A. Esta es una de las propiedades más utilizadas. Si hay una fila o columna multiplicada por un valor constante, el determinante de esa nueva matriz es K, ese valor constante, por el determinante de la originaria. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz nueva, C, que es toda la matriz multiplicada por una escala? Cada uno de los elementos, K por A1, 1, K por A1, 2, etc. Bueno, aplicando esta propiedad para cada fila, para cada fila, para cada columna, puedo decir que, el determinante de C será, si tengo N filas, voy a tener N veces este factor, o sea, K a la N por el determinante de A. Esta es otra propiedad. ¿Sí? ¿Qué le queda ahí? Esto. Ahora, miren, si yo, en un determinante, ¿ven? Este determinante sería el original. Si yo, a una fila, le sumo otra fila, por ejemplo, se me ocurre hacer A21 más A11. A22 más A12. A23 más A13. El determinante de esta nueva matriz, o sea, el determinante de A, de... perdón, de D, es igual al determinante de A. Cuando yo sumo o resto a una fila el contenido de otra, el determinante no se altera. Lo mismo pasa si yo sumo, no una fila directamente, sino una fila multiplicada por un valor. Podría haber sumado acá. K por A11, K por A11, K por A12, más K por A13. ¿Cómo va a ser así? O podría haber sido la tercera fila, ¿no? Bueno, en este caso, el determinante de E, el determinante de esta nueva matriz, es igual al determinante de A. No varía el determinante. Esto es bastante curioso. Muy bien. Se podría demostrar para una matriz de 3 por 3, haciendo un desarrollo parecido a este. Pero no lo vamos a hacer. Fíjense acá. Acá lo que yo hice fue tomar la matriz original y mandar la segunda fila, esta era la segunda, al tercer lugar y esta era la tercera. Conmute dos filas. Bueno, cuidado con eso, porque al hacer esa operación, yo voy a tener que el determinante de F va a ser igual a menos el determinante de A. Le cambia el signo, le cambia el signo determinante. La conmutación de dos filas entre sí, o de dos columnas, cambia el signo de la matriz. Perdón, el signo del determinante, me equivoqué, confundí de vuelta a matriz. Una propiedad importante de esta, mire, o de esta, una consecuencia, perdón, de estas propiedades. Supongamos que yo tengo una matriz, quiero calcular el determinante de una matriz que tiene A1, vamos a poner A, B, C, D, E, F, A, B, C. Que tiene dos filas iguales. ¿Sí? Esto lo vamos a usar hasta el cansancio. Ese determinante vale cero, ¿por qué? Porque por esta propiedad, yo podría a esta fila sumarle esta multiplicada por menos uno. Y no me cambia el determinante, me queda A, B, C, D, E, F y acá. A menos, esta por uno, por A, B menos B, C menos C. Esto es cero. Por lo tanto, si tengo toda una fila que vale cero, el determinante vale cero. Y así encadenamos una propiedad con otra. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a usar mucho. Me queda en el tintero la interpretación geométrica de un determinante como el volumen de un paralelo epípedo. Pero eso lo voy a explicar antes de hacer la práctica sobre ese tema. ¿Sí? Voy a explicar el producto vectorial, el producto escalar, y por qué podemos considerarlo como el volumen de un paralelo epípedo y también la superficie de un paralelo grado. Bueno, hasta la próxima.